¿Lo habéis escuchado? ¿Lo habéis escuchado? Vale, vale, vale Tengo que si la abuela fuma Es que yo te quiero mucho Si, si Si, si Ah, que ya estás muerto ¡Muele, fuya! No, esta vez no ha funcionado Si me hubiese esperado un poco Oye, he interrumpido El pangar, ole ¿Cómo? Mira, la gente ha interrumpido el pangar ¿Qué significa Interrumpir el... En plan... Ah, vale Lo del ataque Ah Vale Oye, otro pangar Espérate, que he subido nivel del PAS Quiero que ya Sí Reclamar Reclamar Ya soy nivel 17 del PAS Vamos Hoy Hoy... Hoy estamos... Hoy estamos con el cupo... Tal... A todo el mundo que me está diciendo de jugar Gente, me podéis agregar Hoy... No vamos a jugar Porque... Estoy un poco... Chofi Bueno, de hecho Los dos estamos un poco chofi Misión, 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 misión Misión, misión ¿Qué misión? ¿Dónde? A fudir A fudir Estamos un poco chofi Al menos a mí se me... Se me tiene que no traer la cara Que estoy como... Ah... Bueno, yo... Si miras la cara también estoy como... Yo en verdad estoy como... Quiero... Pero es eso... O sea... Agregarme... No... No hay problema con eso... El nick lo tenéis ahí arriba... De la... De la epic... Y... Y un día de estos jugamos todos tranquilamente, ¿sabes? Pero hoy sí que es cierto que... Me... Me he quedado con el día... Para mí, ¿sabes? Plan... Me quedo yo... Me quedo con mi pau... Felices... Los... Los dos... Uy... ¿Dónde? Sí, porque los cuatro no, eh... No... Los cuatro no... Aquí no hay pupa más... Los dos somos muy... Caprichosos... Y nos enseñaron a compartir... Me pica el ojo... Porrasca, racca... No puedo... ¿Estáis matando un... Rinoceronte? ¿Por qué me voy a decir un rinoceronte? No puedo... Estoy matando un rinoceronte... Yo más diría un salmón castor... Mejor no sepas dónde está el rinoceronte... ¡Puta! Vale... Daré por hecho que esa soli... Es... De usted... ¡Au! ¡Ay, no! ¿Ves? Y por eso le quiero arrancar la cola... Hostia... Le hemos hecho pupa, eh... ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Pero Pau! ¿Por qué te encercas? ¡Porque no tengo gongola! ¡Ay! Pensaba que ya había acabado... ¡Vale! ¡Fuera cola! ¡Puta! ¡No! Vale... Ha hecho como el amago de hacer el ataque de la cola... ¡Pero jaja! ¡No tienes cola! ¡Señor! ¡Cómo este tan hijo...! ¡Ah! ¡No! ¡Misclick! ¿Qué has hecho? ¡Ah, sí! Que le... O sea, le di a la tele... Quería dar a la uve... Que te revivo... Que... Se ha enfadado... ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¿Cómo? ¿Me doy pa' cuenca? ¡Uff! Bueno, pues nada... ¡Vaya ataque de mierda! ¡Puta! ¡Vale, muerto! ¡Vale! ¡Vale! ¡Líbel 9! ¡Vale! Vagora contra... ¿Quién pastel? Los goldos Puta Hostia vaya bukake Este lo conozco ¿Dónde está el otro? Te recomendaría que pusieras una caja Me la estará reservando Un poco Pero sí Vale pues Ay dios Hostia el búho Venga Pasa buen día Nos vemos Yo voy a esperar un poquito Yo acabo de poner caja Van pa ti Venir Venir Hijos de puta Venir con el pecho descubierto Bueno No sé si me renta Que el búho haga eso La verdad Cuando su ataque principal es ese de hecho Eh what What ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? No sé Ay dios Venido de aquí un ratito No veo Tampoco Que me está comiendo el búho Te tendré que yo ir a enseñar algo de quien eres Ajá ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué es esto? ¿Qué está pasando? No veo Vale Ay el búho Mucha cosa Yo estoy viendo por aquí Yo no estoy viendo directamente Vale Se ha muerto No he muerto Hostia que me has empagado un golpe Que tú Puta A mí también Joder ¿Tú tiras caja? Pero Yo tampoco No estamos jugando Pues ya que es un buen día Hostia Pero Hijo Que puta El búho Este me puede gustar El búho No No vale Mierda Mierda Vaya Hostia Con los tornados Estos Este búho No me cae Viene Me encanta Como viene el búho Lentamente Paula Paula No vayas al mismo sitio que yo Madre Que no te he visto Espera un momento Es posible Que sea esto Ay que si que era eso Que hay como cristalitos Que es lo que da la ventisca Sabes Como No, no, no te preocupes No sé por qué me da que este no lo terminamos Voy Mi madre otra vez No te preocupes Sí, te confía Ay, no Ay, quité otro de los cristales ¿Eh? Quité otro de los cristales Bien, 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 bien Viene, viene Ay Vale Más o menos creo que ya se está viendo mejor, creo Sí Vale Vale, hay que quitar esa, esa, cuanto antes Te encargas tú y yo lo distraigo Me encargo yo Vale Quitada Voy a intentar buscar la última Vale Yo me quedo con él, dándole por culo Por aquí Por aquí está Kio, ¿cómo mierda puedes esquivar eso? Vale, da igual Está abajo El cristal O sea, se ve un montón Si te fijas Voy Dos Ahí no Abajo, Paula No ves el aro de luz enorme que va al cielo No Ah, pues voy yo Aquí, Darkie Pasa, buen día Cuidado Vale Vale, queda otro, lo estoy viendo Sí, lo acabo de plantar ahora Vale No, no A un dios. Vale. Esta era la clave en todo momento. Uff, creo que si morimos una sola vez más se escapa. Si. No se va. No se va. A un dios. Vale, la he roto. Vale, tenemos un minuto. Ah, mierda, tío. Me da mucha rabia, te lo juro. ¿Por qué? En plan, es que tampoco era tan complicado, lo único que las putas bolas. No, o sea, no sabíamos cómo matarlo, pero ya está. Hermano. Sí, lo sabemos. No quería hacer eso, me he equivocado. A ver... Botón. Nada. Adiós. Nos vamos a la ciudad. Eh. Más que nada porque... Ah. Hostia, aún así tenemos recompensa. Está guay, está guay. Hostia. Sí. Bueno, pues eso, vamos a... Ayuda. Mm. Volver con grupo. Hostia, eh... Aparte de comer, me subí una latita de... No. Pero esto no es una lata, es una ña ña ña. ¿Porque está doblada? No, está... No sé, tiene un tumor. Tiene un tumorcito. Entiendo. A ver... ¿Tú vas a hacer lo de tu 2022? ¿Eh? De Instagram. Eh... Eh... Pues... Ahora va a decir... Ya lo he hecho. Pues me acabo de enterar de eso. Pero lo tienes que crear tú, con videos y tal. Ah. No, no es tan guachipiruli, los de insta no... Los de insta no son tan inteligentes. Yo voy a abrir los núcleos... Y yo voy a abrir los núcleos. Ah. 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 ¿Sabes lo que sí que he hecho en falta en este juego? Sí. Poder farmear como en el Monster, que en el Monster, si te quieres farmear un solo bicho... Sí. ¿Pero cómo mierda abro esto? Empiezas las misiones de ese bicho, solo de ese bicho. Pues la tengo un problema. ¿Qué pasa? Pues que esto es una ñata... Entonces no se abre. Comprendo. ¿Cómo hago esto? Tengo un problema. Vale, mi slime. Senda. Bueno. ¿Te había entendido mi slime? Mi slime. En plan bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, me send. A ver. A ver. Estoy viendo para mejorar cosas. A ver. 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 Inventario. A ver. 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 la senda del slider supongo que eso será por aquí supongo que eso vale estos son todos los tipos de resistencia vale podemos tener gracias 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 gracias